Mati, dejémoslo ahí. Cuando tengo algo de tiempo libre, normalmente ya no hay nada. Ya, por eso solicité que pusieran más carteles, cosa que puede ser que lo están haciendo. Oye, poco a poco, poco a poco. Pero, claro, yo estaba pidiendo que hubiera autorización, que los cazacompensas trabajaran. Obviamente, bajo mi directiva, porque es lo que quiere la Marshall. Pero se nega, ahora me quedará otra alternativa, que es hacer directamente la base. Aquí hay un problema, tendré que abandonarlo. Bueno, pero seguirás trabajando codo con codo, realmente. Ya, pero tú no sabes que al abandonar siendo oficial hay consecuencias. Ah, bueno, claro. Posiblemente, no lo niego. Yo quiero seguir siendo save, porque la Marshall me necesita, y me lo ha dicho, me lo admitió bastante. Dos veces ya. Recuerda, sigue recto. Sí, sí, sí. Es que por si acaso, por si acaso, que no es la primera vez que voy con alguien y de repente pilla el camino peligroso y digo... Sí, pues... Sí. Pues se porta bastante mejor princeso que Klaus, eh. Klaus tenía un severo problema de personalidad. Este es emocional, pero nada más, sabes, no... Aunque se pone como un poseso. En lo personal, no me quejo de Klaus. De hecho, conocí a Vía gracias a Klaus. Ya. Yo lo diría. Lo que puede hacer un caballo, eh. Hice un poco de este destino. Sí, sí. Pero bueno, lo que te digo, que estoy un poco preocupado por todo lo que quiero hacer, y bueno... Pero no voy a desistir, eh. Yo te lo advierto. Sí. Eh... Recuerda... Creo que te estás yendo por donde no es. Es que... Ahí es muy hondo. Es muy la costumbre. Sí, es que por ahí es muy hondo. Es... Aquí. Bueno... Eh... Aún así no me voy a sentir. No, claro. Si necesitas cualquier cosa, de todos modos, tú pídela. No es necesario. No quiero tirar de otros. Ya sabes cómo soy yo. Ya, pero... No sé. Los hombres son... Es que justamente lo de los mineros me ha abierto muchas vías a que mande ya cazas y compenses para allá para que trabajen. Sí. Joder. Porque es que no hay suficientes hombres para mandar seis para allá. Es que no nos da, no nos da. No, claro. Y menos cuando... Sí, la habilidad nos da. Wow. Uy, 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 uy. Vale. Sí. Me acuerdo. A Fugia no le gusta saltar. Ah. A Fugia no le gusta saltar eso. Pero se metía directamente. Eso te voy a decir yo porque yo juraría que he hecho el mismo salto. No, ya, pero este a veces tiene miedo. Hmm. A los saltitos. Pero cuando está enfadado, olvídate. Ahí le da igual todo. Entiendo. Si le da una cosa a un oso, seguro. Ese es bipolar en su sentido de defenderse. Vale, pues... A ver, hay un montón de serif por ahí sueltos. ¿Me lo buscas tú, por favor? Estás en la taberna. Sí. Como doctor. No, él nunca va lejos y me viene. Ah, bueno. Se me ha pegado mucho a mí. Es que es como viene también de la guerra, ¿no? Hmm. Un francés francés. Oh. Como diría un francés, oh mon Dieu. Jajajaj. Últimamente llueve mucho. Eh, la verdad es que sí. Tendría que hacer un negocio. Tendría que hacer un negocio de acumulación de agua. Jajaj. Jajaj. Un intervallo. other vives, jajajajajaj. i ¿Dónde está? Ah, mira ahí está Fitt. Buenas. 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 Mira como viene a... Ay Dios mío. Conforme se suena de Ana. Buenas. 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 Buenas Jack. Buenas, Buenas Jack. Deme jefe, ya hemos vuelto, si, me he dado cuenta, que ya lo tenemos, vale, pues voy para allá. Que quede cafecito, levanta las manos, yo como me tomo otro café yo creo que me explota el corazón, osea, no se cuantos llevo ya, pues viene el paseo y el entreno, ha estado muy bien, muy bien, se ha portado muy bien la verdad, me sorprende porque hay veces que, que bueno, son un poco especiales, dejámoslo ahí, de hecho para más adelante tengo pensado en que me busques uno para fuera de trabajo, de esto, de caballo, ¿tienes algo pensado o no lo tienes muy claro? No lo se, cual es tu caballo, es que me gusta el... El mío es el Shire. Pues si, pues si, me gustaría un Shire. Me gustaría un Shire pero... o naranjado, rojo... Es que, claro, lo que tiene el Shire es que es de importación. Vamos, que cuesta un tiempo. ¿Eh? Vamos, que cuesta un tiempo. Un tiempo y lingotes antiguos. ¿Y usted cómo lo sabe, Ben Chilo? Pues yo lingotes apenas tengo uno. A ver, tiempo al tiempo, eh. Yo pensaba lo mismo, yo pensaba que se tardaba más y dejémoslo en que tengo por ahí guardado como tres. No, 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 pero haciendo mucha cosa, mucha actividad, sí que... Sí, yo solo te digo que ahorrados así, a bote pronto más o menos, yo tendré prácticamente como para algo pequeño o mediano ya. Es que no me acuerdo, lo miro cada mucho. Hablando de eso voy a guardar. Sí, sería lo suyo. ¿Y otro de raza grande? Que sea de Noor. Conozco varias. No son tan grandes, pero son medio grandes. Porque por ejemplo, a ver, tengo así que tenga mano, rotones americanos. ¿Sabes cuáles son? No, la verdad es que traté con los europeos y ya sabes, por cierta guerra. Ya, sí, te entiendo. Pues ya te digo, están los rotones americanos que son bastante interesantes. Están los, joder, los, los, en fin, hoy estoy, hoy estoy expreso como yo solo. El de la realeza. El, el... Ah, el Catblood. Sí. El caballo imperial austriaco. Gracias. Que es un poco, tiene un análisis más abultado. Y, y es bastante grande también. Ese sí que es cierto que costaría más conseguirlo, pero con tiempo y dedicación se consigue rápido y ya está. Y luego, claro, razas, razas grandes, razas grandes. Tienes también... El... El belga, el percherón. Bueno, claro, tienes, tienes el belga, que también es grande. El percherón, que ese sí que no lo he encontrado, con lo cual estoy un poco... Ya se está riendo. Un poco así, ¿sabes? Pero se busca y no hay mucho problema. Seguramente, seguramente. Y... Y, 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 y... Y el bretón. No, pero el... El bretón no era el pequeño. No, el bretón es uno de los grandes. Ah, no, calla, claro. El, el, sí. El bretón, el bretón es el que, el, el que parece un belga con enanismo, como digo yo. Eh, un belga, tiene el cuerpo del belga, las patas del gambejes, pero es más bajito y es más rápido. Sí, sí, sí. Es fuerte como el solo. No, no, no tiene miedo. No, claro, pero él quiere uno alto, quiere uno grande, imponente. Eh, tiene el belga y el percherón. Sí. El belga. El belga. Pues sería eso. El belga se tiró, eh. Cuidado. Vamos, con años de experiencia. ¿Cómo que le tiene? Eh, suele usarse para caer de espejo. Eh, tiene bastante aguante. Pues el belga. La princesa que ya le dirá. Tengo yo uno, imagínate. De hecho, creo que lo... Es el que sueles usar, ¿no? El candote, sí. El rubio. Pues sí. Vale, pues... Pues eso de esos tres colores. O rojo, más naranja o negro. O naranja o negro. Vale. Eh... Si me encuentro alguno de esas características, yo notifico, no te preocupes. Vale. ¿Y cuánto sería el precio y ya sabría más? Pues... Buena pregunta. Porque yo todavía no he tomado ninguno. Jajaja. A ver. El precio de un belga, si me acuerdo yo... Tú... Pues mira, si te lo sabes, tú lo haces, por favor. Damos los 420 y algo, eh. O sea que... Pero... ¿Eso es de importación? O... No, 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 no. No de importación, en plan... O que se lo compraste tú a... Alguien. Full comprado. No, me lo vendió el antiguo antiguo de Kiddler. Ah, vale. Que me dijo que son un poco cajos. Son un poco cajos, pero... Pues a lo mejor, sí. Porque ya estaba domado, ya estaba entrenado. Si no, a ver. Es que tenemos que... Vale. Con los entrenamientos, pues claro. Es que... Es que... Es que tenemos que venderlo con eso? Con el entrenamiento? Pues bueno. Lo que me dijo es que son 400 si algo. Vale. Pues... Pues ya lo sabes. Más o menos entre... Entre... 380... A... A... 480. Para tener el margen de... De la duda. Vale. Digamos que el máximo es 480. Y luego los más bajos 380. Como ha dicho tú. Exacto. Porque... Tampoco... Como depende de... El caballo. ¿Sabes? De cómo sea el caballo. Puede ser un poco más caro. O no. ¿Sabes? Claro. Pues... Y además si le pones el entrenamiento. Que es lo que habéis ido a hacer con el mío. Claro. El entrenamiento siempre... El entrenamiento siempre cuesta lo mismo. Lo que depende más es la propia raza. Por ejemplo... Te pongo el ejemplo de los turcomanos. Bueno... Los turcomanos... Son una pasta. Son... O sea... Cada vez que... Que pedís un turcomano... Nosotros no tenemos reserva normalmente. Porque... Dejémoslo en que es... Es lo más demandado. No. El problema... El problema está que son muy caros. O sea... Tener un turcomano es perder mucho dinero... Hasta que alguno de ustedes lo necesiten. ¿Sabes a lo que me quiero referir? Muchos gastos, básicamente. Muchísimos. Luego nos vemos entonces. Muchísimos. Pero... Es lo que le digo. Al final es... Es lo que toca. Sí. Yo lo que... Lo que más suelo tener son... Son lo que la gente suele pedir. Y luego ya están las reservas. A tu abuelo... Una... Sabes que las reservas suelen ser... Eh... De... Trotones... De... Caballos... Más o menos... Comunes... Pero de... De... Pieles concretas... Pelajes concretos... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Más o menos como el mío. Pero el mío porque tiene el tricolor ese. Bueno... Dos color. Un poco blanco y negro. Solo que por delante. La... La cara. El... El... El morro. A ver. Pues de hecho debería comprobar eso. De... ¿Cuánto tengo...? Creo que tenía doscientos ya con el banco. ¿Cuánto tengo yo? ¿Estáis...? ¿Eh? ¿Palo del caballo? Sí, no. Ya terminó el servicio de entrenamiento. Vale, va. Vale, vale. Eh... Por cierto... Eh... Que... Creo que... Me notificaron antes que me habían mandado... Algo... Es que... Es que no... Es que estaba justamente... Ah, sí. Era... Era yo diciéndote justamente eso. Que cuando estuviéseis pa' eso que me avisasteis. Ah... Pues justamente en ese momento ya... Buenas tardes. Buenas. ¡Geldi! Sí. ¿Cómo? ¿Cómo va o mío? ¿Sabe usted algo? Contigo tenía que hablar yo, de hecho. Algo, mire. Que... 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 Estoy bien, estoy bien. Estoy algo espeso hoy, eso sí. Pero... Estoy bien. Dígame. Eh... Si me das un momento creo que lo puedo tener hoy. Ah, vale. Eh... Te lo digo en un segundito. Vale, pues. Vale. Disculpen que les haya cortado, Seri. No, no, no. No, no, no. No te preocupes. Eh... Les decimos a los demás que vamos a acompañarle a eso. Eh... Sí, porque todavía tenemos que ir a... 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 A eso. Sí. Tenemos que ir a eso. Es que... Es que tengo que ir al oeste para un montón de cosas. No se preocupe. Eh... Vale. Todavía no me han notificado los niños sobre... Ese caballo concreto. Ya sé dónde. Ya sé cómo. Ya sé todo. Pero hasta que no... Hasta que los niños no... No me digan. No me digan. Pues no... No hay. Aún no lo tiene, ¿no? Aún no lo tiene. Exactamente. Exactamente. Así que... Me pasaré ahora de todos modos. A ver si... Suena... Sí, por dios. Porque tengo unas ganas. Que ahora el caballo de mi hermano me deja atrás todo el rato. Pues ya le digo. Tengo que hacer unos quehaceres por allí. Pero... En cuanto... En cuanto se me notifique que han visto alguno... Yo... Yo se lo consigo. Vale. A ver si... Yo estaré por aquí una horita, horita y media. Más o menos. Antes de acostarme. Vale. Sí. No hay problema. Intentaré... Eso sí que... Que... Uy. Creo... A menos que tenga una empleada... Creo que acaba de entrar un cliente. Pues... Voy. Sí, sí, sí. Pues eso. Ya envíe un mensaje. Sí, no. No se preocupe. No se preocupe. Yo se lo notifico en cuanto... En cuanto lo tenga. Vale. Perfecto. Gracias. Nada. Saluda a usted. Saluda. Pues eso, Henry. Tengo un total ahora mismo de... 336 en total. Eh... Vale, sí. Ah, eh. Bueno, ya lo iré consiguiendo, pero sí. Pero dejémoslo en que... Esa raza de caballo... El... El belga. Y ya cuando lo encuentre. Vale. Sí, sí, sí. Sin problema, sin problema. Ekaich, está Belinda afuera. Yo ya te digo. En cuanto... Tenga... El... El caballo. Yo... Lo reservo. Y... Se lo notifico... En cuanto pueda. De acuerdo. Vale. Perfecto. Yo me tendré que ir saliendo del servicio. Tenga cuidado, ¿vale, Henry? Sí, no se... No se preocupe. Estoy... Estoy bien cuidado, la verdad. Sí, sí. Con el... Con la jefa y el jefe, claro. Estoy bien cuidado. Tranquilo, que a este no le ponen un dedo encima. Bueno, Henry, jefa, jefe... Me voy ya a la comisaría a dormir ahí, que es el único lugar que tengo ahora mismo. Uy... Vale, vale, vale. Vayas a dormir ahí y... Ya solucionaremos lo de que no tengas sitio para dormir. Sí. Tendríamos que tener unos cuartelillos o algo... Ahora que lo pienso, fin. ¿Verdad? Mmm... Bueno, jefes... Me voy. Vale, vale. Venga, Henry. Tenga buen día, caballeros. Vale. Vale. Pues... Yo tengo que pasar sí o sí por... Por el establo, porque... Ya sabes. Claro. Es por el entrenamiento. Es por el entrenamiento. Porque entreno el caballo, le traigo el caballo... Vamos al establo. Obviamente... Obviamente mi tot está ahí en el tablo. Claro. A menos que de repente... Tot! Ven par... Ven, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No parece... No, no, no... No, no parece... No... No parece aquí... Que... Que tal... Te lo juro. Yo estoy... Hoy estoy espeso, eh. Pero... Estoy espeso como... Como un café mal molido, eh. Si, dimos la Mickey. Yo no fui a minar hasta mañana. A... ¿A qué has dicho? Que normalmente voy minando. Ah, vale. A minar. A minar. Vale. Que entendiste. No... No, no, no. No entendí nada. No entendí nada. Yo estoy batallando, tío. Eh... ¿Con qué? Con los muebles. Porque le estoy armando todos los muebles. En la fiesta y todo. Sí. Investigando, pobre. Pues... Por no decir que ahora mismo... Tengo 30 dólares. No, no se preocupe. No pasa nada. No pasa nada. Tengo 30 dólares. Joder. Y ya. Yo... Yo estoy ahorrando como un hijo de puta. Y yo también. ¿Pues qué es? ¿Pues pasé 400? Ya está, ya pasó. Tú, tú, tú. Que bueno, por eso tengo pesado más tarde a mí no. Mmm. Me da tiempo para hacer muchas cosas. Ahí ames... Ya vuelvo. Dame un segundo, ¿eh? Si. Asi. A ver, tendrá alegre. Un segundo. Vean... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.